Venga, os voy a dar un datito curioso de Qatar. En Qatar no hay ríos, no hay lagos. Bueno, ríos hay este que es artificial. Aquí llueve una vez al año. Todo lo relacionado con el agua no hay. Estamos en Doha, capital de Qatar. La moneda del país es el Riqui Al-Qatarí. Mirad, estos son los precios. Es un despliegue audiovisual impresionante. Y también fue el primer distrito que tuvo electricidad en 1971. Mirad, esta es una de las imágenes más características que hay en Qatar. Seguir estuvimos visitando todo lo que es la parte más histórica y tradicional de la capital de Qatar. Lo que se puede considerar como el centro histórico de Doha. Hoy nos vamos a ver la otra cara del país. Nos vamos hacia el norte, a la parte más moderna y más impactante por sus locuras arquitectónicas. Y por supuesto vamos a ir buscando todas esas cosas que nos llaman tanto la atención. Venga, pues nos montamos en el coche y empezamos. Y una pregunta muy recurrente cuando te informas un poco sobre qué es Qatar y que va muy al hilo de las visitas que vamos a hacer hoy es ¿Por qué es un país tan rico Qatar? Al estar en Oriente Medio lo normal es pensar que Qatar es rico por el petróleo. Y sí, tiene petróleo. Pero lo que de verdad ha hecho que Qatar sea realmente rico es el gas. Fue en los años 70 cuando descubrieron el mayor yacimiento de gas del mundo. Al principio el gas en Qatar no valía mucho porque necesitaban unos gasoductos para exportarlo que obviamente no tenían. Pero todo cambió cuando empezaron a licuar el gas para poder transportarlo a cualquier parte del mundo por barco como se hace con el petróleo. Y la clave es que con la fuerte inversión que hizo el gobierno qatarí se ha conseguido que licuar el gas en Qatar sea en torno a tres veces más barato que en otros lugares del mundo como por ejemplo Estados Unidos. Por lo que se junta que Qatar tiene las mayores reservas y además es el que es capaz de producirlo y exportarlo a un precio más bajo. Y como resultado de esto, Qatar ha pasado de ser un país en el que solo había desierto a ser uno de los países más ricos del mundo. Pero vamos a ver qué es lo que han ido haciendo con todo este dinero. Y para ello vamos a ver algunos sitios con los que vais alucinando. Vale, vamos subiendo hacia el norte y esta es la primera parada que vamos a hacer. Esto es West Bay. Esta es la parte que veíamos ayer desde el puerto. Todo lo que vimos al aterrecer que estaba enfrente del Palacio Real pues son todos estos edificios que veis aquí. Todo esto es construido nuevo. Esto fue todo construido a partir del año 2000. Y es muy curioso porque toda esta zona antes era mar. Todo esto es un espacio ganado al mar donde se han ido construyendo todos estos edificios que la mayoría son de oficinas, aunque también hay algunos apartamentos. Y aunque veis todos los edificios aquí el primero que se construyó es este que es el Seraton Hotel. Esto cuando se construyó era el primer edificio y no había absolutamente nada más aquí. Es muy curioso que la mayoría de los coches que hay por la carretera son blancos. Evidentemente no todos son blancos pero sí que está claro que es el color que más les gusta a los cataríes. Lo primero que el país empezó a hacer con el dinero que conseguía de la extracción del petróleo y del gas fueron las inversiones en educación y sanidad. Aspectos clave para que cualquier sociedad se desarrolle. Y quizá el mejor ejemplo de esta inversión es Education City que viene a ser el campus universitario donde se pueden ver edificios tan impresionantes como la Biblioteca Nacional de Catar. Una parte muy importante de cada lugar es su religión que marca un poco el estilo de vida. Aquí en Catar son musulmanes. De hecho se ven muchas mezquitas por los minaretes y luego se escuchan los rezos. Y con esto os doy una pista. Estos son los minaretes de esta mezquita. Lo que ya nos enseña es que esta mezquita va a ser un poco especial. ERIK Estos son los universitarios Estos son los universitarios Estamos en la ciudad de Lusail, Lusail es nuevo completamente, pero viene de una historia porque fue el pueblo donde vivió el fundador de Qatar, Sheikh Yassin Bin Alpanit. Después que falleció el fundador de Qatar, Lusail quedó olvidado. Hasta más o menos como en el 2005 hicieron un proyecto para construir esta ciudad, esta nueva ciudad inteligente, ciudad sostenible, donde también se encuentra el Estadio de Lusail, donde va a ser la clausura para el mundial. Cuando veo este tipo de edificios me vienen mucho a la cabeza los grandes monumentos de la historia de la humanidad. Solo era posible construirlos porque había mucho dinero disponible para salirse un poco de las construcciones más habituales en las que el presupuesto limita bastante. Pero claro, si el presupuesto no es un problema como pasa aquí, se pueden hacer edificios tan impresionantes como estos. La Tara Tower tiene la forma de dos espadas cruzadas, muy representativas para Qatar. ¿Por qué las espadas? Porque con eso ellos luchaban para cuidar sus tierras y representa honor. Estamos entrando a La Perla y La Perla es uno de los lugares construidos sobre una isla artificial. Y se llama La Perla porque en esta parte era un punto muy importante donde recolectaban las perlas. Además, La Perla es otro de los lugares donde el extranjero podría comprar una propiedad. Y el proyecto que vamos a visitar, que se llama Porto Arabia, tiene un estilo mediterráneo. Está un poquito más de 31 edificios y tiene una marina. Está por aquí la ciudad, ¿no? Por aquí hemos entrado y esto ya es toda la isla Gana del Mar. Y estos son todos apartamentos. Claro, estos son muelles. En la parte de abajo están los comercios, ¿no? Nosotros estamos aquí y ahora vamos, ¿dónde? Claro, después de este vamos a ir a Canaz Cuartier. A dos calles de La Perla está este barrio que es todo estilo veneciano, es impresionante. Es un cambio alucinante el pasar de una calle a otra y de repente el barrio cambia completamente. Música El barrio que estamos recorriendo se llama Katara. Es una villa cultural. ¿Y qué quiere decir eso? Es una recreación de una villa típica qatarí. Lo que pasa es que tiene un uso cultural. Katara es un lugar cultural donde la gente puede venir a pasar el tiempo, a ver exhibiciones de arte, festivales. Lleva ese nombre de Katara porque fue el nombre con el que se conoció a Qatar en el siglo XVIII. Han construido y han quedado con este nombre para tener recuerdo del nombre con el que se conoció el país. Esta mezquita azul está inspirada, como pueden ver, es un parecido a la de Estambul y también a otra que está en Jerusalén, la Domo de Roca. El diseño obviamente está inspirado en diferentes mezquitas a nivel del mundo, ¿no? El mundo musulmán. Lo peculiar de esta mezquita es que la torre, que es el minerati, que sirve para llamada a la oración cinco veces al día, está separada del edificio. Porque normalmente todas estas torres vienen integradas. Aunque parezca mentira, hay una cosa que no hay en Qatar. Bueno, no hay en Qatar. Hemos encontrado uno aquí en Doha y son miradores. Este es uno de los países con menos altitud del mundo. El punto más alto son 100 metros, por lo que fijaros que este mirador es muy especial. Venga, os voy a dar un datito curioso de Qatar. En Qatar no hay ríos, no hay lagos. Bueno, ríos hay este, que es artificial. Aquí llueve una vez al año. Todo lo relacionado con el agua no hay. Entonces, el agua para beber lo sacan de allí, del mar. Cogen desaladoras y la sacan de ahí, la tratan y a beber. Es la única manera que tienen de ver agua, además del río artificial. Este estadio que veis a mi espalda es el Califa Stadium, una de las sedes de España en el mundial. Es uno de los estadios más antiguos de Qatar. De hecho, es el más antiguo. Ha sufrido varias remodelaciones. Como veis, es espectacular. Justo al lado del estadio hay también un museo relacionado con el deporte, que es el 321 Museum. No es solo un museo del fútbol, sino es un museo de la historia del deporte. Mirad, aquí están las antorchas olímpicas, todas las que se han ido usando a lo largo de la historia. Mirad, aquí la de España. Barcelona 92. Justo al lado tenemos un edificio emblemático de Qatar, y es la Antorcha. Y justo detrás, por si fuera poco, hay un centro comercial, que os lo voy a enseñar, que está inspirado en Venecia, en los canales de Venecia, incluso una parte en París. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!